¡Sean bienvenidos al Machiwi Podcast! ¡Comenzamos! ¡Machiwi Podcast! ¿Qué onda gente? Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de su podcast, el Machiwi. ¡Machiwi! Como siempre... Comiendo verga, mi compadre. El arque comiendo verga, el profe con su grito celestial del Machiwi y su compa Raúl. Es como un grito de iniciación vikingo. Sueltas toda la energía ahí. Sí, sacas todo, güey. Sacas todo el fuad. No me acuerdo cómo se llama el baile tradicional del rugby. ¡Haka! Es un jaka. Es un jaka, güey. Chakra. ¿De qué vendrá ese baile, güey? Es para intimidar. Es intimidación, güey. Es para intimidar. Es mera intimidación. Que si los ve... Yo ahora en la mañana... Sí, ahora en la mañana miré un comercial de publicidad, güey. Como de la final de esa madre. Fíjate, había... Hay torneo mundial de rugby, güey. Hay torneo mundial de rugby. Y estaba en la final de Francia contra... No recuerdo de qué equipo es, pero son los... Los... Algo que negros, güey. Los halcones negros. Los halcones negros 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 ne Pero esos que andan volando De los negros Que rollo, como andan Hablando humillación, la que le dio la América al Cruz Azul Que zarraba 7-0 Padre que estamos jugando La América se creía Chile Padre que están jugando en la calle Con dos piedras Padre que están jugando contra los Pumas del 20 Erga, erga Un poco así Estuvo feo esa madre 7-0 Ni modo No lo vi, pero si miren el resultado Así el fútbol, humillante Pero bueno, como no somos muy futboleros No vale verga Para empezar ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Estrenando Si se fijan, gente Traemos unas gorritas Con un sello igual Todos Nuestros amigos de la barrita del mar Nos mandaron ahí unos Unos callitos Un cevichito Un cevichito de mojarra ¿De qué son los callitos? Son de lovina Esta sí es lovina original No como los que venden ahí Ahí en las carretitas Son lovinas Piratas ¿Cómo sería una lovina pirata? Con un parchecito No, pues que muchas veces Es callo Es callo No sé De otra cosa mezclado De otro pescado De otro pescado Te lo venden como lovina Te lo venden como lovina No, pues aquí Certificado Es lovina del fuerte Muchas gracias A la gente de la barrita del mar Por mandarnos las gorritas Y por mandarnos Gracias Gracias Gente para que vayan ¿Dónde se encuentran ubicados? A Instagram Es este servicio de domicilio Es servicio de domicilio Y ordena y recoge nomás Ok Entonces, ¿dónde pasan a recoger? Están en el primero de mayo Pero en la descripción del video En YouTube Le vamos a dejar ahí El número de teléfono Y el El enlace del perfil de Instagram Todo eso lo va a hacer el editor Todo eso lo va a hacer el editor Que nunca lo hace Pero esperemos que esta vez Si lo haga Si no, ya lo vamos a correr mucho Tenemos 5 editores de Facebook Pero vayan gente La neta están bien perrones los callitos La neta están bien buenos Está bien bueno el ceviche Ah, también tienen ceviche de sierra A los que les gusta el ceviche de sierra Dicen que está muy bueno A mí por lo personal Pues no No te agrada Pero dicen que está muy bueno Pero ya lo has probado No, no Nunca has probado el ceviche de sierra Una vez lo probé Hace mucho Y no se te hizo la gran cosa No, no No me llamó la atención Pero dicen que ese sí está muy bueno A quien le gusta Pues Sí Ah, y también Tienen ceviche Mitotero Puta en el primero de mayo ¿Cómo se da eso? Por algo lo sacaron Ese está bien perrón El ceviche Ya serían chingaderas Que no lo hicieran bueno El ceviche gidal Camarón Camarón cocido Camarón crudo Pulpo Debe tener el clásico camarón con pulpo Cayeto perla Pulpo Y mojarra Puta que andas Ah, bien perro Qué buena variedad La barrita del mar Tiene esas variedades La sazón del primero Hasta su paladar Aquí Vayan please Ahorita al rato Nos lo vamos a comer La barrita del mar Ya que acabamos Ya que acabamos Para ustedes Para desguste de ustedes Bueno, ¿no? De nosotros ¿Qué más? Vayan Denle like A la página de ellos Y si vieron el episodio Compartan ahí Compartan Sí, la neta O sea, no está de más decir Sí, está bien La neta se ven muy apetecibles La neta yo estoy salivando Más que no me dejan comer Porque anda excitado Porque va a manchar No, güey Porque sí ¿Cómo se llama esto? Terciopelo Se llama Terciopelo Es pana Pana No, la pana es diferente, güey Un pana que tenía un tipo Un tipo que tiene Pero vayan, plebes Ahí la vamos a dejar Pero eso no nos patrocinan Más a la misma Con sus comentarios mensos Son los Sábados y los domingos Sábados y los domingos Con horario de Maliste Hasta las 3, 4 de la tarde Por ahí Ok, hasta las 4 Es de mañaneada El sábado cuando se levante crudo Pero haz de cuenta que Desde el jueves Están levantando pedidos Ah, ok Para repartir los sábados Y los domingos A partir de la 1 de la tarde Empiezan a repartir Los domicilios Ok A partir de 250 Envíos gratis Hay paquetes también Esa sobrepedida No, el envío ¿Lo vio, güey? El envío es gratis El envío es gratis El envío es gratuito A cualquier parte A cualquier parte De la ciudad de Los Moches Sí Andese, verga Menos pa' los cedros Ni pa' viñedos Por vivía del bosque Hay que pagar No, pues Ya que si te consumen De unos 500 600 pa' arriba Yo creo que si se lo dan gratis Ya vale la pena En la vuelta Es que la venta Es tan buena Si yo viviera Allá en la Ferruquilla No me alcanzara pues Pa' comprar Marisco Pa' empezar Pero a lo mejor Si Si Un ahorrito Si consiguió un trabajo De ahí unos 1500 pesos Media orden De ceviche Andale Una media El sobrante De las conchitas No, si Pero si Vayan Pidan Para el próximo fin de semana Y si piden Etiquétenos Ahí Suban la foto Sí, suban la foto Y etiquétenos Para que nos digan Los conocí Estuvieron Y si hablan Y les dicen Ey Los mire en el machi 2% de descuento Los mire en el machi No sé si le vayan a hacer descuento Pero pues Ya Usted nomás diga Que los mire en el machi Huele bien perroino Pero están bien perrones Ay Está medio cruda Hasta gana De tomarle la cerveza Hasta me dio un gana De tomar No lo dudo ¿Y qué pedo? Nada, nada Muy agradecidos Y muy rico todo La neta Se me está haciendo agua A la boca Gente Ya saben De la barrita del mar Hasta su paladar Sin cuchara Que no es caldo ¿Qué rollo? ¿Cómo anda mi gente? Al 100 Andamos bien ¿Tomaste ayer? Poquito Te miré que andabas tomando Alcohólico de mierda Me tomé como unas 4 Nomás De neta Es real Un hombre sano ya Te voy a creer Me dedico al fitness De los 5 Pero no se mire aquí Mírese allá Ni se notan mis ojos Míralos a los ojos Pues no los ojos Pero estás volteando Los brazos a la pantalla Hoy ¿Hoy qué es? Hoy es día 21 Es un día especial ¿Cómo todos? Pues ya no se va a subir el sábado Ya no se va a subir el sábado Cumpliste Tus 15 años ¿Ey? ¿Lo vas a subir hoy mismo? A huevo Ya estás Es todo Hoy es el día internacional De las víctimas del terrorismo Un saludo a todos los familiares De las víctimas De las torres gemelas ¿Es del 11 de septiembre? Sí De todos los que murieron Los godines del pentágono Ya ves que también atacaron al pentágono Ah sí, también Sí, güey Pues ha habido cientos de ataques terroristas Por todo el mundo Sí, pues en todo el mundo No nada más ahí en Estados Unidos Uno de Madrid Uno de Madrid Estuvo muy mentado Uno de Barcelona Hace poco Y adivina quién lo instituyó La ONU Ah, exacto La ONU En todo anda eso En todos piensan Pero es, a ver Es día Eso nomás quieren fiesta ¿Es día de qué? De las víctimas del terrorismo Ah, víctimas Todas las víctimas del terrorismo del mundo Un minuto de silencio para todos Sí Me salió Mejor afuera que adentro Dicen, perdón Dice Shrek Pero no se mame, compadre ¿Qué? Perdón Mi hijo de la chica ¿Todo eso? No, un abrazo a todos A todos esos que perdieron sus A sus seres queridos Allá desde donde nos vean Desde Houston Desde Dalhart Desde Dalhart Camposanto Donde los hayan enterrado Un saludo para todos Víctimas del terrorismo Pero Terrorismo Sería, o sea Atacar a una nación Pero con qué fin En sí ¿Qué vendría siendo? Fines políticos Yo digo, no sé Alterar el orden Alterar este La sociedad No, pues es para darle un golpe A la nación A la nación Aunque se lleve Entre las patas A quien sea Fines políticos Más que nada Pues qué feo Que quieran Llegar a esos extremos Qué mal debe estar De la cabeza Para atreverte A estrellar un avión En una torre Deja tú eso Los kamikazes No sé si vieron mucho Los casos De las personas Kamikazes Que iban con chalecos Llenos de dinamita O explosivos En una plaza comercial O algo así Y que van y se truenan O es estar muy jodido De la cabeza O demasiado comprometido Con una causa Una causa Que pues estamos de acuerdo Y ya te manchó La mesa ahí de agua Raúl Te voy a dar el último Llegando ya A los mariscos La barrita del mar Los mejores mariscos De Mochis Y el primero de mayo La neta Con su servidor Con su servidor Miguel Verdugo Miguel Verdugo Y familia Si le llama A las cuatro de la mañana No te va a contestar No te va a contestar Pero la neta Es camarada macizo Macizo Probablemente Si te conteste Pero Como dijo No rebeldes Así es No creo que De muy buena Pero Volviendo al tema Si o sea Está bien Sarra esa madre Si de que No deberían Pues es muy gente Ya Normalmente Del medio oriente Que están muy Pues Tocados de la cabeza Obsesionados Por la religión También Es la religión islámica La que No nos vamos a meter Mucho en ese tema No pero Y que alá Y que por alá Y que Pero Yo he visto documentales Pero también Es el islam O sea No es tanto De que La religión Te lleve a eso Es como Es como Los casos Que han pasado En Estados Unidos O en otros Lados De las sectas Pues De que a lo mejor Este Son Son católicos O son Cristianos O son Mormones O cualquier Pero llega un cabrón Y les lava la cabeza Pues Generalmente Siempre es así Con el pretexto De la religión Bautizo Se llama No Dependiendo De la religión Es como Que el inicio Pues El bautizo Es la iniciación En cualquier religión Entonces Yo creo que Es lo mismo Pues en este caso De los terroristas Este Talibanes Y todos esos Pues porque Llega un cabrón Que con el nombre De De alá Llega y dice O te puede decir fácil No pues vengo Un hombre de fulano De tal Que tienen que hacer eso Pero pues Hay Islámicos Islámicos Se dice Sí Islámicos Que no No les gusta eso Tampoco O sea ya Que no están tan de acuerdo Porque o sea Son como de los que Ahora sí que Los islámicos De hueso colorado Que no se dejan guiar Con algo tan simple Pues Que saben diferenciar Deje esa madre Que saben diferenciar Entro de uno Y Estoy detendiendo La comunidad machi Güey No mames Pues eso lo puede hacer Ahorita le vamos a leer Los mensajes Esto lo puede hacer En otro momento Ey ¿Qué le importa La isla chingada? No Pero pues no No deja ni Concentrarse a la vencha En lo que uno está diciendo Te vamos a correr Ey Está lloviendo güey Hijo de su puta madre Hace rato que le dije Ay Yo tampoco Yo te escuché güey Si les dije Si está lloviendo Les dije Te clavas con el pinche Islamismo Y mis huevismos Pues así está el rojo Mis huevismos No pero como que Ya dejo de llover Ya ven Les dije gente Sus chingadas Papelitos Ya ven No salgan a bailar A la calle gente Ya llovió mucho No mames Salgan a bailar A la calle Como el ¿Cuántos no la Es que han de haber Lavado el carro Muchos hoy Sí güey De hecho Es ley güey Todos los domingos Llueve en el 5 de mayo Güey Porque el sábado Agarran fiesta Pues y bailan Eh eh Y es la danza De la lluvia Es un chiste Voy a tapar mi rostro En el 5 de mayo ¿Por qué el 5 de mayo? ¿Por qué alguien más cerquita aquí? No voy a decir el 1 de mayo Pues allá están los mejores mariscos De los mochis Con su compa Rubén Es Rubén Miguel güey Miguel Miguel Verdugo Rimó güey Le anduvo cerca Güey Nismo que no Rubén Me dijo el vato Oye el otro día El otro día Miré una pendejada güey Estaba Estaba lloviendo Estaba chispeteando Y un morro güey Limpiando los vidrios güey En los cruceros Dije Este vato está No anda con pendejada No anda con pletoño Puede ser güey Porque hay muchos carros Que no les sirven los parabrisas Y ya trayéndolos sucios Les cae el agua Sí pero de los que hay En los cruceros güey De los morritos Limpiabrisas Sí por eso te digo Hay muchos carros Que no les funcionan Los parabrisas Y ya traen lleno de tierra El vidrio Entonces les cae agua Y como chingados Le quitan el lodo Que se les hace güey Ahí me imagino De semáforo en semáforo Limpio el vidrio Ahora sí Pregúntame Y fue el único Así pitándole Haciendo el cambio de luz Para que vayan Limpiabrisas Ya que te lo limpia Ahí para la vuelta Para la vuelta Me quedo feo Y se me hizo una tontería Fue el único que miré güey A lo mejor no andaba completo Pues quién sabe Pero como que eran dos Ahí en esa misma esquinita O sea fue el único crucero En Leyva y Centenario Ey güey Qué pedo con el precio De la cerveza güey No no sé Qué cara está güey Ya tiene mucho que no compra cerveza Porque mi compadre Aplica las pedas aplicadas Es joyetero ya Aplica la peda aplicada Del aplicado ¿Cómo la peda del aplicado? No saca ni un 5 Llega como un mosquito Nomás a picar Y se va Qué mamón No sí güey Es mentira Ya La cerveza Va a llegar en el momento En que va a estar como La Coca-Cola güey Va a haber de todos tamaños Y de todos precios Es que si Si ellos Pues es que ya hay de todos tamaños Y de todos precios güey Pues sí Pero va a haber más Ya sacaron esta nueva Chiquitita Ay vale la misma Es que mira No El de la cerveza Ya se dio cuenta Que somos unos pendejos Que aunque le subo el precio A lo que sea La vamos a seguir comprando Es lo mismo que los cigarros güey Es lo mismo que el refresco Es lo mismo que la gasolina güey Entonces va a llegar Cerveza de China Ahora güey Ándale Van a salir nuevas marcas No mames Le vamos a hallar sabor A la Cluster Cerveza Cerveza chingungunya Vas a ver que buena Ya ves que hay cigarros chinos Pues Baratos Ah sí Sí ¿Cómo cuál? Hay unos cigarros chinos Baratos de 30 pesos La caja De 60 Ay joder 35 pesos ya subió 35 Ya está subiendo Pero Pero cuando recién llegaron 20 pesos valía la caja ¿De cuántos? De 20 cigarros Neta Pero el mismo grosor El mismo calibre Sí 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 Cigarros chinos O sea son marcas de allá Tiene rato que no fumo ¿Cuántos pinches Dejé de fumar Cuando la cajetilla Costaba 75 La de 20 Es cierto que ya no fumas ¿Tú te habías dado cuenta de eso? Ya ya güey Sí No yo no güey Fumo La última vez que fumó Fue Sí En la peda Que nos pusimos aquí Que tenían fiesta Tus vecinos Esa fue la última vez que fumó La de la Valentina Cuando bailamos Cuando bailamos Cuando bailamos Esa fue la última vez que fumó Esa fue la última vez que fumó ¿Ya tienes rato de eso? Sí Ya cumplió el año ¿Ya cumplió el año? Ya va a cumplirlo güey ¿Fue en el año pasado? Sí güey No fue el año pasado No tomaba yo el año pasado Este año no he tomado en todo lo que va el año No mames pues si ni que el año hubiera empezado ahora Hace 10 minutos que me acabo de tomar una El año chino El año chino güey El año nuevo chino Hay cigarros chino El año del mono ¿Qué onda profe? ¿Qué recomendación traes el día de hoy? Bueno pues tomando en cuenta lo que es el regreso a clases Mi recomendación para los papás Como buen profesor que eres Sí, sí, sí No, es más una recomendación para los padres güey Compren sus materiales, sus útiles escolares con tiempo Ahora, ojo con los materiales que les piden A veces los profes les pedimos o les piden cosas Que no son necesarias tanto para los niños Que son más común material para el profesor Como por ejemplo los plumones Como por ejemplo un paquetito de plumones Sí güey Una mochilita Samsung hay nueva Pues esa no tiene caso pedirle una a cada alumno No, pero sí veo innecesario a veces Que veo en ocasiones listas de útiles de profesores Que encargan uno o dos plumones por alumno Entonces Sí, es mucho pues Estamos hablando de que pueden tener entre Entre, vamos a suponer 20 chamacos por grupo Mínimo, ¿no? Entonces son 20, entre 20 y 40 plumones Dependiendo de los que les pidas Que no te acabas en el año Sí, pero fue largo A mí se me hace A mí se me hace No güey, o sea, el material sí Cuando es lo que son hojas blancas, hojas de color Y todo lo demás, sí se utiliza O sea, hay cosas que incluso Tienen que estar comprando en el año Como pues son lápices, borradores y cosas por el estilo Que son Es normal que se terminen antes de que se termine el ciclo, ¿no? Pero los plumones sí se me hacen totalmente innecesarios Yo nunca me acabé un lápiz No, yo sí Nunca, nunca, nunca Bueno, no, así que me quedó una cosita Sí, no, nunca Pero yo sí vi a estos niños que escriben con unos así, güey Sí Así Pero no sé si porque se los van acabando O porque se les rompió No, pues ya ves que era típico Güey, güey, no traigo lápiz Ándale Eso te iba a decir Me tocó compartir lápiz, güey Saca la punta Eso sí es de compas, machín Y yo se lo respeto un chingo a los niños que hacen eso, güey Quebra de lápiz Porque normalmente es para hacerle el par a un niño Que pues no tiene para comprar un lápiz Y es inteligente porque el resto del lápiz no lo estás usando, güey Sí, pues Nada más estás usando la punta, pues Sí Ya tú te quedas con... Si tú tienes el de lápiz, tú te quedas... Con la parte del borrador, pues sí Sí, pues hay que ser camarada, tú no pendejo Pero sí, yo... Mi recomendación para los papás es que a veces sí hay algunos materiales Que es como que no tiene caso, pues, que se los encarguen Como eso de los plumones Me ha tocado también el caso de que les pidan Como que color... Una marca de colores en específico Es cierto, ¿por qué hacen eso, güey? No, la verdad... Pegamento... Me acuerdo que unos pinches... Así los pinitos del boliche Eran los pegamentos que vendían antes, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí O sea, en taponcitos rojos Pegamento branco Mi mamá vendía de esos ¿Con eso era, güey? Sí, güey Y a lo que le quedaba abajo le echabas poquita, güey Sí, jalaba Pero eso sí Sí se les recomienda mucho que sea lápiz adhesivo Porque evitas que se... Que se... Que se tire dentro de la mochila Muchos niños no tienen cuidado Entonces, sí Se les... Ya sea que se golpee o algo Se aplasta y pues sale un pinche cagadero, ¿no? Sí, güey Pero es más recomendable el de barra Me gusta más el de barra, güey Aparte de que haces menos cochinero al momento de utilizarlo Sí, güey Y... Y digo que terminas con la pinche hoja toda arrugada Deja todo la mano, güey Deja todo la mano, güey Del agua, el pegamento Toda arrugada Tenías que echarle bien poquito Para que no se arrugara tanto Y era un pedo que ya se secaba cuando lo ibas a pegar Entonces, son cositas que sí valen la pena Pero... Colores Hay muchos, les digo Hay muchos que me tocó ver No, pues que... Una caja de 24 colores De tales colores Mira, como para qué O sea, no tiene caso Utilizar colores de una marca Yo los colores que sí les recomendaría Y si los llegaran a ver Son los... Blancanieves No, no, no Hay unos colores que son marca Pelican, güey Esos, la neta, están bien perrones O sea, le duran un chingo la punta Es buena marca Es muy buena marca Y no están tan caros O sea, sí valen lo que cuestan Pues no son tan caros como los Prismacolor Y se me hace que Que tienen una función muy buena En ese aspecto ¿Qué otra cosa es Pelican? ¿Los borradores? Los borradores Creo que hay lápices también ¿Los pájaros que andan en el Maviri? Sí, pero de útiles escolares Ah De útiles escolares Ok Pero sí También los borradores Pelican son buenos Pues, pero... ¿Los cafés? ¿Y los blancos también, güey? Hay blancos Los cafés se llaman de migajón Son borradores de migajón ¿Y los otros, los de Mitro, son? Son buenos para el que quiera Para el que quiera Es un pillo usted, güey Es un loquillo, güey Totalmente Pero sí, la neta Esos colores están muy buenos Yo les digo porque Yo los compro Yo los uso En lo personal Entonces, sí son Unos que valen la pena Pero casi no he encontrado O sea, es raro Que los vea Sí, mon O sea, una vez los compré Y tengo colores En mi cajita de colores Todavía que compré Hace cuatro años Cinco años, güey Y que funcionan bien Pues Aún a pesar de tantos años Y pues jalan al chingazo Los otros Los otros que son muy comunes Pues son los bacolor Esos están buenos también Sí sirven machín O sea Bacolor Sí Oye, y el pedo también ahora Bueno, antes No me acuerdo Ahora de que Un estuchito Una lapicera Yo sí se los pedí Yo sí se los pido Y te digo ¿Por qué? Porque así Le enseñas al niño A tener un cierto orden Con las cosas A que sepa Que cada cosa Tiene un lugar Y que lleva Y que se debe de cuidar O sea, sobre todo Que aprendan A cuidar sus cosas Sí, güey O sea, más que nada Para eso se le piden No le hace que no sea De esas De esas que llevan secciones Y que cada cosita Lleva su cosa Sino que Simplemente que sea Un lugar específico Donde vayan tus colores Y lápices Y a los borradores Pues te los puedes llevar Porque yo me acuerdo Que era Sí, antes lo echabas Todavía a la mochila La bolsita más chiquita De la mochila Era asignada Para esa madre No, güey Pero a mí se me tocó Llevar Es que tú eras nice Sí, güey Tú llevas el de maquillaje El de los lápices La lonchera, güey Que estaban Burritos Burritos de Fifo Burritos de Fifo Tu botiquín De primeros auxilios, güey Por si te picaban Allá en el Conalepo En esa parte Ay, en la prepa Lo llevaban Un instructivo De cómo de tener Una hemorragia Pero sí Sí es recomendable Esa madre, güey A mí tampoco me tocó Ya de niño Nunca me tocó Llevarlo así O sea Yo creo que Empecé a utilizarla Ya a finales En la prepa O ya que estaba En la carrera Pero qué Yo me acuerdo Qué chinga era Bueno Yo al revés Yo en la prepa Y en la carrera Ya no utilicé Esa madre No, yo sí La encontré Más uso Una pinche pluma Ya en la prepa Y en la universidad Era una libreta Esa es que le metía Eso, güey Ándale Que traía como Siete divisiones Eran carpetas Ah, una carpeta Una libreta De las grandotas También había, güey Ah, eran carpetas ¿Las podías meter, güey? No, no le metías Ah, de las que Traían divisiones Con una de esas, güey Una de esas Y ahora no Empezabas con dos plumas, güey Una azul y una negra Con eso Punto fino Ya la roja Es para fresear, güey Llegamos a un punto, güey Que la pluma Pintaba bien bonito, güey Al principio pintan Así medio culerones Porque como que La bolita Todavía no No se Se suelta El bolígrafo Ándale Sí, sí, sí Por eso se llama bolígrafo Por la bolita Por la bolita Que está en la punta Ah, la bolita Se llama bolígrafo A la madre Yo pensé que la pluma Era Yo pensé que la pluma Completa era un bolígrafo El bolígrafo Pues es una bola Que hace las grafías, güey Ah, por eso se llama Bolígrafo Bolígrafo No mames Sí, güey Fueron inventadas En 1870 y algo Ay, a ver ¿Por qué? ¿Qué lo inventó? No sé ¿Quién dijo? Voy a ponerle esta bolita En la punta De este popote Para que El mismo El mismo que inventó El desodorante Para que al rodar Marque Algún escritor Pobre sí El mismo que inventó El rolón Porque te imaginas Estar escribiendo así Con la pluma El pájaro La pluma La pluma De así El tintero El tintero Era nada más Con lo que se mojaba La punta Sí, güey Escribía dos, tres palabras Nomás O sea, había que Creo que había cierta técnica En la que podías hacer Que fuera de una línea Completa La tinta Creo que Como que tenían Un canal ¿En qué estábamos? Ah, creo yo Que traen un canalito Güey Que se rellenaba Que hace cuenta Que sube la tinta Pues Y no sé A lo mejor Como dices tú Hay una técnica De que la dejaban De ladito Ajá, de cómo Sostenías De ladito Y fuera escurriendo La tinta Yo digo Ahí sí eran plumas Sí, mon Ahí sí le llamaban plumas Porque ahí Pues eran literadas plumas De ahí salió el término Pluma Una pluma No tienes una pluma Porque con esa Se escribían antes Pero realmente Se llaman bolígrafos Por la bolita Que tienen al final Bueno Y terminando Con la recomendación Hagan sus compras Con tiempo Busquen los mejores Lugares para ello Si se puede decir Lugares Yo les recomiendo Mucho que vayan Al Aladino Al Aladino Ya sea Mayoreo Menudeo Que está ubicado ¿Dónde estamos patrocinados? En... No me acuerdo ¿Qué calle? Ah, vale Hidalgo Creo que no Recuerdo Hidalgo Hidalgo y Zapata La que está en frente Ajá La que está en frente De los materiales Del Pacífico Las materias primas Del Pacífico Sí, es la Hidalgo Y Zapata La neta Ahí están muy bien Surtidos Casi siempre tienen Pues todo lo que yo necesito Como maestro Y pues con mayor razón Ah, pues no venden nada Ajá 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 Y con mayor razón Lo de los niños Ajá 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 Pero sí La neta No se dejen llevar Si hay algún material Que ustedes digan Ah, esto para que Pregúntenle a sus profes Pues la neta No se vale Que les estén pidiendo Materiales Que realmente No van a utilizar Sus hijos Que lo que más básico Que utilizan ellos Pues es Sus cuadernos Sus libretas Sus Lápices Sus plumas Si en caso De que sean Grados grandes Colores Pegamento Tijeras Borradores Pero ya no son Grados Compadre ¿Qué son? Son ¿Cómo se llaman? ¿Se soltó el agua? Se soltó el agua Son grados Son fases A ver Ilústreme Ya no se llaman Grados escolares Son fases ¿Fases escolares? A ver, explícame ¿A poco no saben? A ver, explíquelo No, es que Él lleva A su Primogénito A los colegios Ya sabes Cómo son los colegios No, güey Eso es Para todos A ver, explíquenos ¿Qué no ves Las mañaneras, güey? No Esa sí te la voy a investigar, güey Bueno, lo que investiga Mi compadre No se dejen llevar por eso Y la neta sí cuestionan Porque He visto listas, güey Miré una lista De una compañera Dos mil pesos, güey Más de dos mil pesos En materiales O sea, es un abuso, güey Lo que les están pidiendo Es un abuso Denúncia Sí, güey No, no puedo decir Marcas, no Pero Pero sí no se vale Que pidan tanto Pues, o sea, es excesivo Ahí sí yo estoy totalmente De acuerdo con los padres Que no quieren Pagar los útiles Pues, ¿no? Ahora Aprovechen que El gobierno Les está regalando Útiles escolares Ya nada más es ver Qué es lo que te falta De la lista Y comprar nada más Lo que haga falta Sí, porque ahorita Está muy cabrón La neta sí Y eso Lo que da el gobierno La neta Mis respetos Está bastante Bastante bien equipado O sea, no No tengo nada En contra de ellos Al contrario Y pues nada Que cada quien Cuide sus cosas Díganle a los niños Que las cuiden Porque a veces Sí es un sacrificio Uno trata de hacerles Conciencia en eso Pero sí es un sacrificio Y hay que decirle a ellos Que lo hagan también Así que No se dejen engañar Cuestionen a su profe Díganles ¿Por qué tanto? No se dejen Un juez canceló Ese pedo La suspensión Provisional Contra el freno De la eliminación De los grados Escolares Prevista en el plan De estudios Presentados en la Secretaría de Educación Pública Para el ciclo 22-23 Ya no iban a ser Grados Pero o sea No entro en vigor Pues o sea No hay mucho Que hacer al respecto Ahí Lo que sí Puedo decirle Es de que Todo Desde hace Bastante tiempo Se maneja Por ciclos El primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo Y así sucesivamente Según el grado escolar Y que pues obviamente Abarca Una Una edad Aproximada De los niños Pero no Tanto así Como por fases Yo lo conocía Más por ciclos No güey Es que el primero Creo que primero Y segundo Ya iba a ser Una fase Ciclos Fase Pero por eso le digo O sea Es lo que ya existía Pero nada más Le iban a cambiar el nombre O sea yo no iba a decir Ya estoy en primer año Sí Estoy en fase uno Tienes que hacer exámenes Tienes que aprobar Los alumnos Y tienen que volver A pasar el siguiente año Ya va a ser la misma Ni moque Si hicieran güey Una reforma Para cambiar eso Ahí sí que Pendejos los del gobierno Porque es malgastar dinero Es malgastar tiempo En lugar de inyectarle Ese presupuesto A otras cosas Como es la infraestructura En la mayoría De las escuelas A la madre Y lo bueno que pusiste A sacar esa madre ahí Puse a sacar esa chingadera Y se mojó otra vez Pues bueno Pónganse usados Donde compren los sucos La verdad sí Tiene recomendaciones Ahí con el aladino Una trusa del Diego También está Oigan Ustedes Se acuerdan Yo creo que ya No es muy frecuente Pero no sé Si todavía Hay gente Que lo dice Cuando les decían No quería esa gorra No, tú dijiste la gris Cuando les decían Por ejemplo Que mirábamos un niño O una persona Este Ajá No sé Que estuviera ¿Cómo te puedo decir? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Cómo se puede decir? No sé La vas a cagar De todos modos Dilo Una persona A este nivel del video Nadie lo ve Que está Fuera de sus facultades Tonto Y haces cuenta Que uno Menso Chonte Uno estaba morrillo Y de repente Se burlaba O algo así Y ya te decía Y te decía No sé Alguien que estuviera mayor O algo así No le digas así Porque tus hijos Te van a salir así Ahí te salía a ti O que pasaba Una persona gay O algo así Y le echabas carrilla O te rías de él Y no digas nada Porque así te va a salir Y tu hijo ¿Se acuerdan? Sí, pero esa madre Pues es mera creencia ¿No? Yo creo que es Principalmente Por el karma Yo creo que la gente Lo decía más por el karma Para que respetes Sí, para que respetaras Y porque A lo mejor Y si pasó Pues A lo mejor Y ¿Quién sabe? El karma Las coincidencias Las coincidencias Son bien cabronas Y de repente A lo mejor alguien Que en algún momento Se burló de alguien Y cuando Tuvo un hijo Pues Le pasó lo mismo O peor Y ya dijo Con toda su experiencia Me acordé Que mi tío Chalo Me dijo Sí, mon Dale y tonto El plebe Y es como salió Teco la chingada Pero sí Yo digo Que más por eso Toro Max Toro Max También vende mariscos También vende mariscos Ah, sí Como que hace mariscos Como que tiene un negocio El vato Un negocio de mariscos No, pero le vale mar El morro Pero sí Pero no creo que estén Mejor que nuestros Mariscos de la barrita Del mar La barrita del mar Patricionado oficial Mariscos buenos Mariscos de calidad Mariscos La barrita del mar En el ejido Primero de mayo Con el compa Miguel Verdugo Verdugo Machiwi Patrocinador oficial De la barrita del mar Ah, qué verga Al revés, güey Al revés Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Pero sí, pues Generalmente eso Yo lo escuchaba En rancherías Más rancherías Que allí En los ejidos En los ejidos Escuchado Lo escuchaba Que no te burles Porque así te vas a ir Tu peña Y la verga Normalmente las señoras Como dicen De mucha edad Pero en En lo personal No, pues yo nunca Me he burlado de nadie Así como A ese grado Que me dijeran Algo así Pero sí lo he escuchado Que le dicen A otras personas Precisamente Y por lo Por lo gay O por Sí, pues Principalmente Porque salieron mal Con alguna enfermedad O algo así Pues A las personas Con síndrome de Down Con síndrome de Down Sí es cierto Más Sí es cierto Más que nada Es con los que Más Yo en la primaria Tenía un compañero Que tenía síndrome de Down Que tiene Pues no sé Si todavía Según tienen Más corto Tienen un periodo De vida Más corto No siempre Pero sí Tienen un periodo De vida ¿Por qué será eso? La malformación No, no, no Del que tengan Un periodo de vida Más corto Ah, pues Es que al ser Una malformación Genética Pues ya Es decir Que tu cuerpo Viene un poco Diferente A lo mejor Un órgano No está bien formado Como una persona Que tiene sus cromosomas A lo mejor Internamente También Que tiene sus ¿Qué son? ¿21 cromosomas? No, no Va a empezar Le faltó uno O un chingo Creo que es uno No, es uno Con el que se pasan O sea, tienen Un cromosoma de más Le dio un pa' llevar Sí Entonces Al tener un cromosoma De más Pues no sé Altera algo En su genética O sea, no nada más En el rasgo físico Sino también En los órganos internos Entonces generalmente Sí tienen una esperanza De vida No mayor a 50 años Creo Se ve mucho Pues He visto He visto videos De adultos Con síndrome de Down Que trabajan Y todo O sea, son personas Completamente funcionales Pero Sí los he visto Así que Y pues no se ven Que sean de De 35 años Nada más ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué tal? Estoy tomando Video ¿Cuánta pincha sería? Pero sí Yo tenía un compañero Que tiene Síndrome de Down No sé ¿En la prepa? No, en la primaria ¿En la primaria? En la primaria Y está bien curado Es eso Que te topas de repente En Facebook Pobrecito Por ejemplo El compa este Que hace Que tiene un podcast Ah, Ramoncito El rey de Culiacán ¿No lo has visto? Es de aquí El morro ¿De dónde? De Flores Mahón ¿Neta? Un camarada me dijo Que es de ahí Ahí vive su mamá Órale Y pero no Creo que se fue Con unos parientes Para allá No sé Es una historia Sí Pero sí Generalmente son personas Muy alegres Muy, muy alegres Que le ven Les vale madre Pues No es que le valga madre Sino que Disfrutan más la vida A lo mejor Lo ven de una manera Con nosotros Como que no tienen ese Ese La malicia La malicia Andan en esa malicia O ese de que Las preocupaciones Que tienen los demás Pues Esa capacidad De preocuparte Por algo Pues Pero hay unos Que sí lo hacen O sea Que se preocupan Por aportar algo Pues O sea Es como que ya ven Su situación Muy específica O sea Como te digo Son seres humanos Completamente funcionales Sí Que obviamente Que si les dan La libertad Pues como cualquiera Va a aprovechar Y se va a divertir Pero Hay otros que sí A lo mejor No la ven tan fácil Y que en sus familias Por X o Y razón Pues no No hay Pues mucho ingreso económico Entonces ellos también Buscan aportar Entonces es como que Sí son conscientes Pero a lo mejor Como dices No tanto Como una persona Común Pues Por así decirlo Pero sí La neta Mi respeto Adrián Marcelo También subió Un Un Este ¿Cómo se llama? Hay unos videos Que subo Que se llaman Radar Si ¿Lo has visto? Un radar De una cafetería Donde había Así Personas con síndrome De edad Trabajando Sí Creo que son atendidos Sí Está chilo Por personas con síndrome Me hizo llorar Me hizo llorar La neta sí Hay uno también Pues ya tiene tiempo Que lo miré Pero de algo precisamente así De que es Como un host Pero con síndrome de Down Que te recibe En la entrada De un restaurante Va Te sienta Donde vas Te atiende bien Te da los buenos días Cosas así Como que muy personal Como si te conociera De toda la vida El vato Que bueno que viniste Te lleva tu mesa Y está muy perro O sea Mi respeto Es para las personas Que tienen esa Pues esa condición Porque no es una discapacidad Es una condición Es una condición Y la verdad La mayoría Luchan también Por seguir Y salir adelante Es que depende también La familia Sí wey Si los padres Les dan un Un trato normal Como Como debería ser Pues porque Porque hay muchos padres Wey que Son culeros Son culeros Tienen a lo mejor A un hijo así Y lo mandan A la chingada O al revés No lo quieren pues O al revés Que le hacen ver Como que Él es Menos que los demás O que tiene un problema Ese es el primer error Wey Para tú Tratar con una persona Que tiene alguna discapacidad O alguna condición especial Lo que tienes que hacer Es tratarlo Lo más normal Que se pueda Y hacerle entender Que pues no es culpa De él O sea Son cosas que Ahora sí que desgraciadamente No se sabe Cuando sí Y cuando no Y a veces es un volado Es por hacer el destino Pero Siempre tienen que hacer Entender a las personas Que son Pues lo más normales Posibles Y que pueden hacer su vida Así como cualquier otra persona Que tienen las mismas capacidades Y las mismas oportunidades Ahora los gobiernos Se han enfocado mucho en eso Por eso eso del restaurante De Adrián Que visitó Adrián Marcelo Que ahora ya hay más oportunidades De trabajo Y está un vato también Que tenía Que tiene Autismo Pues Simón Pues es que una persona autista Es Es común Pues es normal Es normal Pero Si tienen El El espectro autista Es distinto Y no todos son iguales No 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 todos los Los que tienen autismo O la mincha Se comportan igual Ni el autista Ni el Asperger Son condiciones Y son Espectros muy diferentes Pero Ah no Si es cierto Asperger tenía Si pues Pero igual Hay diferentes ramas O sea no es como que Ah tiene Asperger Y todos son iguales No Todos son muy diferentes Igual que el autismo Pero es un Es un punto muy grande Y ahí también Entraba lo que eran Los comentarios De las viejitas Que no te burles De lo que Déjalo Porque pues también La mayoría son Niños O personas Muy Muy sensibles Y que por cualquier cosa Se molestan Le hacen un desmadre La madre Pero Pero o sea Son normales Hay algunos que tienen Hasta una mayor capacidad Que una persona común Si güey Que tiene una capacidad Si es un niño Con autismo Que Tenga una mayor afinidad O fijación Con las matemáticas Una pistola Para matemáticas Como la película Hay una película De un niño Que tiene autismo Que Que se aprendió Un código No sé De qué chingados Y lo andaban buscando Para secuestrarlo Y Para sacarle el código Un código No sé qué Que activaba algo A lo mejor Era uno decodificando Algo así Que tenga Es que Hay muchos niños Con autismo Que es como Que se enfocan en algo Y su mundo Gira en torno a eso Yo conocí a uno Cuando estaba estudiando Que tenía una habilidad Muy grande Para lo que era La astronomía Y el morrito Te decía Estaba en quinto de primaria Y te decía Cuántas estrellas Había en el universo Un aproximado Obviamente Cuántas galaxias Cómo se llaman Las estrellas más grandes Todos los datos Que tuvieran que ver Con el universo Él te lo sabía En quinto de primaria Porque es algo Que le gustaba Pues es algo Que a él Le fascinaba Pero sí Cuando le movías Algo Que esto Que lo otro Sí hacía su berrinche Pues o sea Es el problema A lo mejor Del espectro autista Que pues hacen Su berrinche Pero pues hay su Ellos están Enfocados en lo suyo Si llegas Y te metes Mariste madre Tienes que tener Cierto cuidado Para dirigirte A ellos también Está bien cabrón ¿Qué tienes? Estoy teniendo Bigote en el micrófono No estoy Y como ya te salió Educándome ya Ya tienes bigote Tengo bigote Oye güey Afuera está lloviendo No sé si eso Sea esa señal ¿Cuál señal? Si la decisión tomada Está bien o está mal Yo lo único que quiero Es que no pierdan Más su tiempo Dijo Julián Álvarez Ay qué güey No pues ya Este ¿Cómo vamos a ir de tiempo? Sobrado Sobrado Nos faltan 30 Faltan 20 Vamos 20 Faltan 20 Vamos 20 Ah pues Vámonos yendo ya Para comer Porque tengo hambre Yo creo que sí Mariscos La barrita del mar De su amigo Miguel Verdugo Vamos a posponer El sorteo De las botellas Porque No le ponen ganas Pue chingada madre Ayúdenos a ayudarlos Ayúdenos a ayudarlos Like y compartir Denle like Es la misma publicación Es la misma publicación Compartan Denle like En Facebook ¿Cómo era en Facebook? Sí Like y compartir Y comentar algo Y comentar Del episodio Puede ser de esto Del pasado De cualquier episodio Vuelvo verga Y en Instagram Like a la publicación Y compartir En las historias En sus historias Etiquetando Machiwi Y también vamos a estar subiendo Una foto La foto que tomó ahorita El arqui Aquí vamos a etiquetar La barrita del mar Para que vayan Y les consuman Si Machi Sale vale Se pueden ganar también Gorritas con ellos Así de estas Si quieren De repente hacen rifitas Y todo ese rollo Vayan 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 Ellos si cumplen con sus rifas Ellos si cumplen Digan que vieron En el video Del Machiwi Y los van a anotar En la rifa De la gorra No No tienen que consumir Ya si no se la ganan Pues van a ir Porque van a consumir En la compra De unos Callitos de lovina Una coquita De De vidrio chiquita Si De la ampolletita De regalo De parte de Tienditas Bujorque En el primero de mayo Si Que la regalo La coquita Pues tendrán que pasar por ella Porque no se la voy a llevar Que pasen por ella Esa tiendita No tiene No tiene Servicio de domicilio Ando en Cholo ahí Pero pide mucho cigarro Sale muy caro De chingada Quiere barrer la banqueta Por una caja de cigarro De chingada Pues vamos Un saludo Hasta Culiacán Sinaloa Con mi tío Marcial Saludotes Un saludo Al Inge Que anda valiendo Verga ya Ya no nos pela Ya tiene nuevos amigos Pues no nos pela Está enamorado Y un saludo A la negra Tomasa Que anda allá En Salamanca Matando Iguanas 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 Un saludo para mi novia Saludo para la Flor Manager Saludo para el Diego Te acaban las vacaciones A chingarle Se nos acabaron Se nos Con mi compadre Va a ir mañana No va a ser No me va a ir mañana Mañana es consejo técnico Van al consejo A desayunar A desayunar Nomás van a desayunar A decir Ay que huevo A quejarse del ciclo Van a ir a quejarse La neta huevo Que como me identifique Con ese meme De que No conozco Un trabajo De que Se estén quejando De ese trabajo Y los maestros Como que Cada rato Nos quejamos De lo mismo Pero pues es que es cierto Nos dan mucho De que hablar No se ponen las pilas Del gobierno Está lloviendo Ya nos vamos Porque hoy estamos A cruzar el río Está lloviendo Y no voy a hacer Va a crecer el arroyo Y no puede pasar Bueno pues Estamos pendientes Bye No se ponen las pilas